Música Yo espero que la próxima primavera pueda ir a terminar mi proyecto Y hacer este pequeño o gran homenaje a todos los compañeros de edad A los mayores que lo han pasado tan mal y lo estamos pasando tan mal Y algunos han desaparecido Ese pequeño homenaje mío me gustaría hacérselo la próxima primavera subiendo el daula giri Música Música